¡Acción! ¡Hola! ¿Qué tal mis hermosuras tropicales? ¿Cómo están el día de hoy? Les doy la bienvenida a este nuevo video que va a estar genial porque como pueden ver no estoy solita hoy les traigo a una persona súper espectacular que nos va a enseñar muchas cositas sobre todo pues palabras, modismos y cositas por ese estilo de cosa rica que lo único que yo sé es que pronuncian la héroe más o menos así, ¿no? rica ¿Cómo es? ¡Algo de madre! Es diferente a como yo pensaba Costa rica Más como una medio che Yo por ejemplo yo no lo pronuncio tan así yo sí pronuncio más la héroe pero por lo general tiene que ser el chica Costa rica Costa rica Bueno, ya íbamos aprendiendo cosas que uno como colombiano pues por lo menos yo no es que sepa mucho de las cosas de Costa Rica solo sabía que pronunciaban la héroe un poco diferente y que le dicen ticos ¿Cierto? Correcto Correcto, ahí vamos bien Ok, no, yo me llamo Sacha Villafuerte vivo en Costa Rica 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 soy guanacasteca en la provincia de Guanacaste ahora vivo en San José en la capital pues no, aquí muy feliz de estar contigo ¡Uuuu! Bueno, como ya saben si alguna vez han visto alguno de mis videos de este tipo la idea es que ella nos comparta algunas palabras y bueno, no sé si yo de pronto adivino comparamos un poquito si existen esas mismas palabras o como le decimos acá en Colombia como esas diferencias que hay entre ambos países ¿Por qué le dicen ticos? ¿Por qué le dicen ticos? Bueno, buen punto ¿Por qué le dicen ticos? Nos dicen ticos porque a todos le añadimos el tico chiquitico cosítico todos le agregamos eso entonces por eso es que nos conocen como ticos poquitico, chiquitico o sea todo es con diminutivo exactamente yo me imaginé era como por costa riquitiquitica no sé qué Dino, la primera palabra es como la que es lo primero que nos escuchan y uno dice esto es un tico y de la primera es el pura vida una vez como tal marca registrada marca registrada no, yo creo que no es marca registrada pero debería podría ser pero sí, este el pura vida que el pura vida pues significa muchas cosas empezando por hola adiós cómo está cómo se siente muchas gracias todos lo podemos decir o sea es un comodín se puede utilizar para todo exactamente yo puedo llegar y decirle a Yuli pura vida pura vida y Yuli me contesta pura vida genial y me está diciendo que se siente bien que está cool que muchas gracias etc. también lo puedo utilizar obviamente en un contexto donde sarcástico o donde yo no esté como muy contenta pura vida pura vida ok pero ya ahí lo ves es como como la jornada que lo estoy diciendo exactamente y luego está el mae que el mae es como el que ustedes tienen decir parce o decir ¿qué es la otra palabra? sí, parce básicamente entonces sí los mae el mae la mae de hecho esa es creo que una palabra que muchos colombianos envidian porque con las personas que he hablado algunas que conocen a los de Costa Rica como que esa palabra es muy bacana deberíamos de empezar a usar también acá en Colombia yo dije que lo iba a hacer con un amigo que me dijo como que empecemos a usarla nosotros pero no no vamos a seguir gracias ya tenemos el permiso de una cosa bueno recuerdo cuando era pequeña que digamos para mujeres o sea digamos es que era como una mala palabra por otro decirlo sí o no mala palabra sino que es más como de señorita exactamente las señoritas no deberían de decir mae una señorita no dice mae pero eso ya pasó a la historia gracias a Dios entonces sí ahora yo me comunico yo digo esta mae este mae la mae que mae todo tuanis tuanis es otra palabra tuanis es como decir que bacano que chévere ok también he escuchado una palabra que ustedes dicen chiva chiva también lo mismo que bacano que chévere que chiva que chiva eso ¿cómo es? tuanis tuanis exactamente que chiva eso que chiva vista que chiva ustedes ah bueno sí eso es cierto está bien chiva está enojado sí o sea una persona puede estar chiva está chivísima está chivísima pero no lo estoy diciendo en el contexto de que está muy bien o está muy bacano sino que lo estoy diciendo en el contexto de está enojado está chivísima y otra que me acuerdo ahorita que estuvimos en Guatapé el ahuevado el ahuevado el ahuevado ustedes saben que para nosotros en Colombia significa como bobo como que hay está así tonto pero para ustedes es otra cosa eh que ahuevado es que está triste te veo ahuevado muchas veces están muy tristes que ahuevado may que ahuevado lo que me pasó ayer algo malo que triste lo que me pasó ayer que triste que malo lo que me pasó ayer no conocen nada de Costa Rica no dicen como que porque me hice ahuevada carajos o sea que te pasa exacto cuando ustedes han tomado mucho y que digamos están guayabados es en guayabados en guayabados nosotros es que goma o sea la goma está como la resaca correctamente la resaca exactamente la goma es la resaca que goma que gomón y si yo voy a decir como tengo goma no en esta bandita si tengo goma estoy con goma estoy de goma y acá también tenemos goma pero acá se utiliza más como está como encaprichado con algo nuevo como que uy tengo la goma estoy engomado con esa vaina ah en serio si como que me compre un celular nuevo y estoy súper engomada ay esa es nosotros es como estoy inyectado estoy inyectado haciendo esto ajá ay al chile si al chile es como en serio al chile en serio al chile al chile y el que rajado que rajado o sea como que increíble que genial o inclusive lo podemos decir en vez de que rajado rajado como dándole la razón a alguien más como que digamos digan es que que noche tan espectacular rajado como diciéndote sí o sea como estando de acuerdo ajá exactamente empunchado es una persona que le pone mucho que trabaja mucho trabajar brete nosotros le decimos brete al trabajo que breteada que brete peype no peype también que peype no sé si puedo decirlo si pi peype es pi 3 minutos ok peype significa picha y picha y eso que quiere decir o sea picha y picha o sea estoy dándole y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando clavadísimos haciendo algo y no nos sale y no nos sale estamos peype estamos picha y picha mft también ese significa me ando fuera el carro por el ah aquí decimos del tiesto me ando fuera el tiesto y nosotros me ando fuera el carro que loco ah interesante que es carepicha que es carepicha ajá ajá no pero aquí uno no es carepicha uno es que no es que no en paisa carechimba y en posqueño cara de verga si nosotros es picha y entonces carepicha que es picho que pichu des que pichu des eso también es lo mismo como decir que bacano que chéver que pichu des uy acá para eso que pichu para nosotros sonaría como uy no que pichu está algo malo que pichurriada está como por ahí que pichurri chureada playo ya hay dos significados o sea playo como en el caso de ustedes comen marica verdad pero también está como inclusive se tratan amigos inclusive de cariño hey playo vení para acá hey playo todo bien bueno yo personalmente no me gusta mucho ya intento no utilizarla porque mucha gente lo hace con ese propósito despectivo entonces esa no la cojan de ejemplo por favor el diay 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 qué diay qué todo por la vida diay lo sé ahí wey inclusive cuando no sabe esto vaya como que contestar o que decir diay diay déjame pensar si de hecho es una muletilla no tiende mucho estar en presentaciones diay diay qué te puedo decir pausa de 5 años y sigue diciendo diay hasta que se te ocurra algo qué más chiquillos 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 es como decir ustedes digamos chiquillos pero es de cariño muchachos compas exactamente entonces yo le digo chiquillos carajillos también decimos carajillos para los pequeños este carajillo yo lo hago de cariño o sea chiquillos tal cosa ah se me olvidó otra la de pipi play digamos ustedes dicen play para personas también tal vez muy finas o algo muy fino algo muy play ajá nosotros es que pipi que pipi ajá no pipi pipi ajá pipi es otra cosa para ustedes no pipi es el pipi es el pipi ok es pipi pipi que pipi pero nosotros también decimos que pupi ajá ¿cuál es verdad? ¿cuál es verdad? ajá no esa no salí ajá mai 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 manda huevo manda huevo manda huevo es otra, ¿cierto? manda huevo sorry ajá 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 yo tengo que detenerme o sea no puedo detenerme al amor él tiene que ser protagonista yo al amor manda huevo es como decir que alguien viene acá y dice ¿vienes que no me voy a poder echar con ustedes hoy a comer? hay manda huevo que se hace así que es parecido al manda huevo de acá también sí pero es un poquito diferente sí, es un poquito diferente de la raya sin vergüenza sí, como sin vergüenza ah no, eso es verdad como hey, te puedes comer un poquito de eso y se come todo manda huevo sí, sí también se puede utilizar ahí ajá ajá charita ajá charita es como qué lástima qué lástima qué lástima que no se dio eso digamos, perdimos tal viaje ah, charita qué pierna esa palabra ajá nosotros es pepeado o sea, acá hay tragado ajá está pepeado ajá, en Costa Rica está pepeadísimo lo perdí sí, lo perdí por ejemplo, acá también para cuando alguien está besándose apasionadamente uno está entrompando allá no hay algún sinónimo sí apretando apretando, bueno, sí pero básicamente hacerse un besito pequeño no, pero apretar es más como darse un beso pero sí, un poco como más agresivo bombeta también una persona bombeta todo hago de todo soy muy alegre exacto entonces soy una bombeta coloche es persona una persona que tiene el pelo ondulado colochitos ah, sí a los rubios les decimos machos ¿machos? los machos los machos ellos ahí los que no son rubios no son machos sí, de hecho nos pasó así que chiquillos 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 pequeños mi dulce niños mi dulce niños y nos vemos en un próximo vídeo chao adiós chiquillos 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 chiquillos